El Archivo General de la Nación de Colombia y la Subdirección de Transformación Digital e Innovación Archivística presenta Creación del Sol y la Luna El Archivo General de la Nación de Colombia y la Subdirección de la Nación de Colombia Si recorremos las fluviales selvas del Bichada y hacemos silencio y escuchamos con atención podremos percibir el sonido de los árboles que sueñan Sueñan con manos antiguas en un tiempo anterior a los días y las noches con manos que en una labor bestial y divina lograron vencer al árbol Calibirnai Calibirnai, para el pueblo Sikwani, era el árbol de todos los árboles y todos los frutos En él crecían fresas y frambuesas, cerezas, moras y limones, mangos y naranjas y marañones con batatas Plátanos y pimentones poblaban sus pesadas ramas Su madera era madera de todas las maderas con todas sus texturas y sus aromas Todas las sabias, los sonidos y los colores Todas las sombras se proyectaban bajo ese árbol, sombras sobre sombras Y si tú, acurrucada entre sus raíces colosales, hubieses tejido tus dormires Habrías podido soñar allí el sueño de todos los sueños El idioma Sikwani crece como crece la vida natural de la selva y sus animales Por ello, no nos sorprende que, en su sabiduría El pueblo Sikwani hubiese dado vida a una palabra de gran vitalidad La palabra es pejumi Podemos sentir en esta palabra una reunión de diversas presencias Pues ella significa tanto sonido de la persona que habla Como también lenguaje, palabra, sonidos de los animales y ruidos de la naturaleza Entonces, la palabra que se usa para describir un fruto que cae Es la misma para describir la acción de un narrador de historias Las crepitaciones de las hojas, los aullidos de los monos El rugido terrible del jaguar entre la selva Así como el silencioso sonido de la serpiente que se arrastra Viven en la palabra pejumi De la misma manera, allí habitan las risas, los conceptos humanos Y sus declaraciones de amor Lo humano, lo animal y lo natural Viven y conviven entremezclados Sobre esta convivencia, versa la historia que hoy vamos a contar La historia de la luna, el sol y una mujer jaguar y canina La historia de la luna, el sol y una mujer jaguar La historia de la luna, el sol y una mujer jaguar Y la mujer jaguar y canina Era hace una vez una mujer llamada Kualivakuba quien, sedienta de sangre, devoraba a los hijos de su hermano. Bajo engaños hacía venir a sus sobrinitos y cuando menos lo esperaban, les rasgaba el cuello y bebía su sangre. Pero nadie se enteraba de ello porque lo hacía escondidas en la noche cuando nadie la podía ver. Así, ella se fue comiendo uno a uno a sus sobrinos hasta que quedó el último. El padre y la madre de los niños preocupados no querían perder al único hijo que les quedaba. Sin embargo, no era posible detener el tiempo y renunciar a buscar comida. Viendo esta situación, Calihuacua les dijo, tranquilos, yo voy a cuidar de mi sobrino, yo lo cuido mientras hago el casabe. Los padres, sin muchas opciones, resolvieron irse para volver lo más pronto posible. Apenas la mujer vio que se habían alejado de un trecho, tomó al pequeño y lo metió en el fuego donde estaba haciendo el casabe y luego se lo comió. Cuando la madre y el padre volvieron, la madre y el padre volvieron. La madre y el padre volvieron, lo primero que preguntaron fue, ¿dónde está el niño? A lo que la mujer respondió, yo no sé, él está jugando por ahí y se puso a llorar porque no los encontraba y de pronto se fue allá llorando o de pronto se perdió en la selva. Ante esta respuesta, el hombre dijo en su interior, yo creo que mi hermana se ha comido a mis hijos. Inundado por la tristeza, con las manos temblorosas de ira, dijo así a su hermana, ¿usted por qué se come a mis hijos? Así como usted quiere a sus hijos, yo también quiero a los míos y usted ha acabado con ellos, ¿por qué? No, pero no quiero escucharla. Váyase más bien a donde usted quiera, yo no quiero que usted viva más aquí. Váyase más bien a donde usted viva más allá. Váyase más bien. Váyase más bien a donde usted Sin decir palabra, Calihuacua tomó sus cosas y se internó muy profundo en la selva. Se llevó a su esposo y a todos sus hijos. Solo dejó atrás al hijo menor, quien, si bien ya tenía algunos años, no podía caminar. Bueno, sobrino, su mamá no se lo quiso llevar, pero yo lo voy a cuidar. Así le dijo el tío. Pasó un tiempo hasta que el hombre tuvo que ir al monte a cazar. Lléveme con usted, tío. Me puede cargar en la espalda, dijo el niño. Lléveme que tengo mucha hambre. Yo quiero comer venado. El hombre aceptó y le fabricó unas flechas a su sobrino para, cuando viese el venado, lo cazara. Ya habían caminado un buen rato por la selva cuando el niño dijo, tío, tío, veo un venado. Déjeme en el suelo que yo lo voy a cazar. El niño, ya en el suelo, se fue gateando mientras el hombre se subió a un árbol para ver qué hacía su sobrino. De repente, vio cómo el niño se empezaba a transformar en un jaguar que corría, acechaba y se abalanzaba sobre el cuello del venado. Cuando ya el venado estaba muerto, este extraño ser se volvió a transformar en niño y para disimular su verdadera identidad, clavó dos flechas en los agujeros que habían hecho sus dientes. Lo que él no sabía es que todo eso lo estaba viendo su tío. Gracias por ver el video Tío, ya que es el venado, gritó el niño Y el hombre, algo temeroso, fue a ver y con el venado y el niño a cuestas, regresó al pueblo ¿Qué hacer? ¿Cómo podía vivir con un jaguar en su hogar? Días después, volvieron a salir de cacería En medio de la selva, el hombre preguntó al niño ¿Por qué sus hermanos nunca nos visitan? Yo no les hice nada a ellos Al decir estas palabras, aparecieron tres hombres jóvenes Ellos eran los hermanos del niño, los sobrinos del hombre Tío, déjeme ir con mis hermanos a ver a mi mamá y a mi papá Yo creo que mi familia piensa en mí y yo también los extraño a ellos Como era de esperarse, el hombre aceptó Y los cuatro jóvenes penetraron en la selva Y cuando creían que nadie los veía Ellos cuatro se convirtieron en cuatro jaguares Ellos cuatro se convirtieron en cuatro años Mientras tanto, el hombre pensaba Hace mucho tiempo que no veo a mi hermana Nunca nos despedimos Y yo creo que no hice bien a sacarla de mi casa Voy a hacer un guarapo Y la voy a invitar para celebrar el reencuentro Cuando el guarapo estuvo listo El hombre volvió a la selva para buscar a su hermana Calihuacuba Mira hermana, hace tiempo que no nos vemos Y yo le hice un guarapo para que me lo ayuden a tomar La hermana, con su esposo y su hermano Salieron de la selva y fueron a tomar guarapo Como muestra de reconciliación Tomaron y tomaron alrededor de una gran fogata Y en medio de la alcalabía La pareja de esposos, llevados por el alcohol Empezaron a bailar y cantar El hombre solamente los miraba En medio del baile, Calihuacuba y su esposo Sacaron un gran collar hecho de dientes de niños Estos son los niños que nosotros casamos Estos eran tus hijos Tus hijos que casamos y devoramos Decía la pareja, ya totalmente borracha En ese momento el hombre le volvió toda la tristeza Y la rabia por la pérdida de sus hijos No solo se los habían comido Sino que alardeaban de ello Sin dudarlo, el hombre se levantó Y de un empujón brutal y decidido Tiró a su hermana y a su marido a la fogata Desesperados, abrazados por las llamas Intentaban por todos los medios Apagar el fuego que mordía su carne El hombre se tiró al polvo Al lado de la fogata Revolcándose en él La mujer se tiró al río Y se hundió en sus aguas En medio de esos movimientos frenéticos El polvo del hombre empezó a fundirse con su cuerpo Y poco a poco empezó a levitar Hasta que como un rayo Que va desde el suelo hacia el cielo Se convirtió en una masa dorada Que los Ikwani llaman Ikotia Y que en español conocemos como rayos de sol En cuanto a la mujer Del fondo burbujeante y oscuro De las aguas del río Empezó a salir una luz fría y pálida Que se proyectó con fuerza Hasta quedar incrustada en el cielo Los Ikwani llaman a esta luminaria Cali o Cuba Y en español La conocemos como Luna Los ikwani llaman a esta semana Los Iunos Y en español Los Iunos bien 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 que la música humana de repente tiene un buen honor baníte hasta aquí la historia de la terrible formación del sol y de la luna una formación en medio de gritos y venganzas fiestas embriagadoras y un desespero por el cuerpo quemado el cielo entonces no es un lugar tranquilo sino el testigo de una lucha familiar entre un hombre y su hermana jaguar pero no pensemos que esta terrible narración se queda sólo en la imaginación de un pueblo lejano no pues así como el hermano de Calihuacuba tuvo que enfrentar sus miedos así el pueblo Sikwani ha llevado a cabo una resistencia histórica contra el exterminio actos más terribles que los de Calihuacuba han sido cometidos por los blancos contra este pueblo indígena el acaparamiento de tierras el incendio de la selva y el racismo profundo de este país quisieron desaparecer al pueblo Sikwani a su idioma y a sus narraciones llegó un punto en que los colonos decían con amplias muestras de orgullo que ellos habían matado indígenas pero es que no sabían que matar indígenas era un delito historias de extrema crueldad que avergonzarían a los jaguares si pudiesen entender nuestro lenguaje fueron desplegadas por los blancos contra el pueblo Sikwani hasta el punto de quitar la piel a dos indígenas y enviar estos pellejos a un presidente de la república de colombia esta historia de exterminio es cierta y está documentada en los fondos del archivo general de la nación hoy en día No, no, no. Pese a los intentos de exterminio, los sabios y las sabias Sikwani siguen narrando. Muchas son las catástrofes que han padecido mucho desplazamiento y pérdida de gentes y lugares. Cuando, según la leyenda Sikwani, el árbol Calibirnai logró ser derribado, todas las frutas que vivían en él se dispersaron por la tierra. Las personas y los animales tuvieron que recolectar pacientemente lo perdido. Frutas y maderas, aromas y sabores, tus sueños y los míos desperdigados en la selva, en diferentes árboles y sombras. Unas claritas y oscuras, otras azules, rosadas y desperdigadas por las selvas del bichada. De la misma manera que en tiempos remotos los Sikwani buscaron la fruta dispersa, hoy en día hay que buscar nuestros sueños a las orillas del orinoco. Tejerlos con paciencia, investigando cada hoja con sus ríos y sus soles, cada espuma en la arena, en el púrpura del crepúsculo, en las selvas del bichada donde una vez, antes del fuego y la memoria, creció el árbol Calibirnai, el árbol de todos los árboles, de todas las historias que una civilización ha querido ahogar, pero ella, en un esfuerzo divino, emerge de las aguas y crece como la luna, luna que nos acompaña en las noches de todas las noches y las caricias. La luna, 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 l Presentó el Archivo General de la Nación de Colombia y la Subdirección de Transformación Digital e Innovación Archivística. ¡Suscríbete al canal!